¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, ¿Cómo se están preparando los candidatos? Ya vamos mitad de mes de enero, mitad de campaña, el cinco de febrero serán las elecciones, mientras tanto este domingo quince a las seis y media de la tarde estaremos en vivo para estar reaccionando a lo que se dirá en este debate de alcaldes, así que están todos invitados, aquí en Sin Corbata nos puede sintonizar en cualquier red social, vamos a estar contigo. Pero bueno, empezamos mis queridos amigos, dale like al video, levántame ese ánimo, luchar todos los días es cansado, pero con tu like, con tu suscripción, con activar la campanita y compartiendo este video, créeme que nos das muchísima fuerza a diario. El primer candidato a concejal de Quito es el señor Jonathan Carrera, algunos han escuchado esto, algunos no, y él nos da una solución para la fauna urbana, los perritos de la calle. Vamos a ver cuál es la solución que da Jonathan Carrera, periodista de TC, de Crónica Roja y de tantas cosas más, vamos a ver cuál es la brillante idea que surge por su cabeza. Escuchemos. Era que hace algunos días dijo que la solución para la fauna urbana es la eutanasia. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? La solución para la fauna urbana es la eutanasia, o sea, matarlos. Perro que veo, perro que mato. Los estengo. O sea, tenemos perros en la plaza grande, o sea, hay perros abandonados en la plaza grande. Allá al lado la presidencia, al frente del municipio. ¿Al frente del municipio? Municipio, no sé. Supongo que afuera del municipio debe estar, ¿no? Si lo dice él, afuera del municipio debe ser. Por miedo a que los activistas les digan, ay, cómo están haciendo esto. No, hay que ser ya de una vez por todas y acabar con esto. Hay una polémica. Dios mío lindo, ¿no? ¿Por qué no mejor una campaña para hacer que esos animalitos no tengan más crías? Una castración, una campaña. Qué bien se puede hacer. Muchos lo hacen. El tipo prefiere matar todo de raíz. Y así fuese, ¿no? Por cualquiera que tuviese ideas estúpidas. Castrar a esa gente para que no deje crías. A ver si le gustaría. Déjame en los comentarios qué opinas, mis queridos amigos y amigas. Sigamos. Por acá tenemos al prefecto Besucón, en cambio, prefecto de Santa Elena, José Villao, candidato correísta a la reelección. Le cae a besos a todo lo que pone enfrente, niños, chivos, hasta pescado y lo que sea. Beso chivo. Beso niño. Beso niño. Niña. Y beso pescado. Besa a medio mundo. Vamos a ver si dentro de su plan de trabajo también hay una política pública de darse besos todos los viernes. Todos contra todos. Así que a muchos les ha de gustar eso. Sigamos, por favor. Más, más. Claro que tenemos más información. Bueno, vamos acá con Omar Ceballos Quito. Lista uno, Quito, video viral. El señor hace pues un video tipo Fast and Furious. rápido y furioso. Él es Toreto. Epa. Y se reencuentra con su amigo de mil carreras y ambos parten hacia caminos diferentes. Yo no sé con qué sentido, la verdad, candidato a la alcaldía de Quito dos mil veintitrés por la lista uno, la de Jimmy Jairala, la de Centro Democrático, con una campaña tipo Toreto, señoras y señores. Votará la gente por Toreto en Quito. Vamos a ver el día domingo ese debate también de los alcaldes de Quito. Va a estar bueno. Ahí participa Pabel Muñoz, Freyle, Andrés Páez. Hay muchísimo de qué hablar por allá. Entonces va a estar a mil cámaras ese día sin corbata para que no nos perdamos ningún detalle. Bueno, por acá, a Ecuador Play. Indica que hubo problemas con el busque que traía pues la maquinaria para hacer el dragado del de Río Guayas. Pues el dragado ya no está yendo, ya no va porque va. El buque encargado de dragar el Río Guayas presentó su segundo desperfecto. El contrato realizado por la perfecta y candidata Susana González fue de cuarenta y cuatro millones a cargo del consorcio dragando por el Guayas. Con un plazo estimado de novecientos días, pues hasta la fecha no hay ningún dragado. Queda mal en su discurso, queriendo, como lo hizo en el debate, queriendo dejar las cosas que están en orden, que ya tiene todo under control, que tiene el sartén por el mango, que nada se le va a salir de lo planificado, pero latimosamente sigue dando desperfectos. Esta es el segundo y ya se pagó la plata de paso. O sea, la plata ya está depositada, pero los problemas siguen ahí pendientes. Por acá, sigamos. La campaña del no, la campaña del sí por la consulta popular. Esta semana hubo mucho debate en televisión. Algunos sí, algunos no. ¿Por qué no todo sí? ¿Por qué no todo no? Bueno, la cuestión aquí es que la consulta popular, primero que es inconstitucional, porque no entra en un estándar de consulta popular, sino un estándar en una modalidad de constituyente. O sea, rehacer la constitución, porque estamos hablando de no solamente modificar tal o cual artículo de la constitución, sino más bien es modificarlo en un sentido completo. Eso es lo que la gente no sabe, no entiende, y por lo tanto todo se caería. Pero bueno, si no lo hace a través de asamblea constituyente, Lazo perdería las elecciones. Si se lanzara a una reelección, no votarían por él por la escasa aceptación. Por ahí se dice que la consulta popular sirve únicamente para darle respiro y para darle uno que otro número que el presidente pueda utilizar como un supuesto apoyo. Por ejemplo, si según las encuestas, el sí tiene una brecha por el no, o sea, podría ganar el sí, ¿ok? Por este margen que hay. Hay mucha tendencia hacia el sí por temas delicados, por temas delicados que no son esencialmente los principales de esta consulta popular. Consulta popular es únicamente un instrumento político que a la larga servía para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Con esta consulta le quita funciones al Consejo de Participación y con eso está casi listo su eliminación. Eso el pueblo ecuatoriano tendrá que decidir. Ahora, sigamos porque esta semana también Rafael Correa tuvo que hablar sobre el tema que había ocurrido entre Andrés Arauz, entre Aquiles Álvarez y entre Marcela Guiñaga. Se lo preguntaron, ¿qué pasó aquí? ¿Siguen peleados? No están peleados. Arauz sigue o no en el partido. ¿Qué mismo? Vamos a ver qué dice Rafael Correa con todo esto. ¿Qué respuesta tiene ante estas actitudes de rostros que son, Juan Sido, parte de la revolución ciudadana? Bueno, las fracciones son un malo movimiento político. Ahora, hay que tener la madurez para saber procesarme. Creo que fue un error. En un principio de Andrés tuvo, tal vez se dejó una palabra de más sobre la candidatura de Aquiles, que no lo conocía aquí. El otro se puso enojado, le contestó. Pero yo creo que ya está superado de sin pase. Obviamente no es que eso va a estar cercano, pertenece a diferentes líneas. Aquiles es un empresario. Hay gente que siempre simpatizó con nosotros y necesitamos. La revolución necesita empresarios progresistas. Es que aquí tiene su espacio y con madurez deben superar su diferencia y cualquier cosa al día siguiente la victoria la resolvemos. Maricela Guiñaga decía ya no es miembro activo Andrés Arauz de la revolución ciudadana, se desafilió, pero como lo mira usted, todavía tiene usted una buena... Creo que es un error de Marcela. A lo que renunció Andrés y que conversó conmigo porque quería seguir su doctorado en México, fue al buro político de la presidencia de la revolución ciudadana, no al partido, a la presidencia y al buro político. Y tal vez en eso se equivocó Marcela. Andrés se equivocó el uno, se equivocó la otra. Ahora, la cuestión es, estos comentarios o estas equivocaciones le sacarán factura al momento de las elecciones ya como tal, al momento en que la gente esté ya en la urna listo para dar su voto, como dice por acá, Marcela Guiñaga respalda a Aquiles Álvarez, salió en defensa de él, en su pugna con Andrés Arauz, recordemos lo que dijo Marcela Guiñaga en esa entrevista, lo cual Rafael Correa indica que fue un error, veamos. Más allá de eso, Aquiles tiene el derecho a opinar respecto de lo que él a bien tuviera, yo creo que el que comenzó aquí el problema en opiniones que no debieron haber trascendido hacia afuera fue Andrés Arauz. El problema lo empezó Andrés, entonces. Cuando habló y cuestionó. Pero existe algo en la posta, ¿no? O sea, existe, ese fue el de eso. Pero antes de eso comenzó Andrés con un comentario contra la candidatura de Aquiles, que debo reconocer que Aquiles valientemente se sumó a ser parte de este equipo en una contienda compleja como la de la ciudad de Guayaquil, dejando la zona de confort de ser empresario para venir a las arenas moveres de la política. Y en ese contexto vale ser pues bastante empático, comenzando por ahí. No entiendo por qué Andrés hizo ese comentario, Andrés que le digo, no es miembro hoy de la revolución ciudadana, no participa activamente en la revolución ciudadana, él decidió renunciar a nuestra organización. No es, no participa, y no tiene nada que ver en el asunto revolución ciudadana, pero vamos por acá. Andrés Arauz estará en la campaña de la RC, por acá dice, fuente de la Amazonas, ¿no? O sea, yo sé que son fuentes, pero son hechos que se dan a lo largo de la campaña, así que vamos a ver si es verdad, si es mentira esto, dice. El excandidato presidencial Andrés Arauz compartió en sus redes sociales su participación, entonces no es un hecho inventado, compartió en sus redes sociales su participación en un conversatorio que organiza la candidata a la revolución ciudadana a la alcaldía de San Vicente Manaví, Brigitte García. El encuentro se cumplirá la noche del 8 de enero del 2023 en la cancha Los Centuriones de la ciudad Manavita. Entonces sí está participando. ¿A quién le creemos? A Marcela Guiñaga, que dice que no participa, que no está, que no es de. A Rafael Correa, que no debió haber dicho esto. O Andrés Arauz, que se presenta como, no sé, ayuda, soporte y o invitado de un evento que tiene otra candidata en otro cantón de otra provincia. Y por acá Amanda Páez en su cuenta de Twitter, ¿no? Pon una reflexión con todo esto, dice, no lo conozco y podré tener mis críticas, pero la historia es la historia. En medio de la segunda ola de COVID y sin vacunas, Andrés Arauz se lanzó a una campaña arriesgando su vida y la de su familia. Claro, con toda la exposición que había que hacer en pleno época del COVID con todo eso, los contagios. Hasta se contagió, me acuerdo, Andrés Arauz. Como un guayaquileño más, como somos los ecuatorianos, el resto es cualquier cosa. Pero la cosa es, ¿vale en estos momentos desprestigiar a un ex candidato presidencial por un nuevo candidato a la alcaldía? Más o menos eso es lo que quiere dejar entender. O sea, ¿vale en estos momentos bajarse a uno para treparlo al otro y que gane o que saque mayor puntos o que este conflicto entre Andrés Arauz le sirva a Aquiles Álvarez para que lo vean como un candidato fuerte, contundente y que le dijo cosas que otro no se atrevía? Y unas y señores, hasta aquí la información, déjame tus comentarios que son importantísimos, dale like al video para que recibas más información, suscríbete al canal, aparece en pantalla ahí todas esas reacciones, dale like, suscríbete, comparte, y con eso tú me das más fuerza, con eso tú me levantas el ánimo para seguir informándote todos los días. Así que nada, un abrazo, cuídense mucho y recuerden, domingo 6 de la tarde en Cinco Horvata vamos a reaccionar a lo mejor de los debates de los alcaldes. Que estén bien y por cierto, te dejo acá dos videos para que te sigas informando. Elige el que tú quieras y nos vemos en un próximo video aquí en Cinco Horvata. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!